TVN Canal, en cumplimiento con lo que establece la normativa, presentó su informe de rendición de cuentas de las actividades desarrolladas durante el año 2014. Ha sido importante el proceso de rendición de cuentas para nuestro medio de comunicación, porque nos ha permitido conocer las necesidades que no hemos logrado cubrir hasta el momento. Es un proceso bastante importante, siempre y cuando se lo haga como el día de hoy, TVN lo ha hecho de una forma participativa. Además de esta retroalimentación, también se pudo evidenciar el trabajo efectuado por el medio, en pro de cubrir a través de su programación, las necesidades a nivel de información, formación y entretenimiento. Básicamente ha sido poder contar con el lenguaje de señas dentro de la transmisión de los noticieros, poder tener un nuevo programa de revista familiar, incluyendo un espacio para cocina. Hemos logrado también adecuar un sinnúmero de espacios dentro de nuestra infraestructura física. Además se mencionó la ampliación de los programas Travesía Deportiva y Huellas de Fe, así como la reciente firma de un convenio con la Casa de la Cultura para la transmisión en diferido de los martes culturales. Nuestro objetivo siempre será cubrir las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Para este año el Canal de Vida se propone la implementación de nuevos programas, entre ellos un noticiero infantil y un espacio para jóvenes. Estamos implementando a través de la red de instituciones diocesanas, educativas, un club de periodismo que permitirá a futuro tener un espacio noticioso de estas instituciones. Varios de los asistentes al acto realizado en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura destacaron la labor realizada por este medio. Hay que reconocer públicamente la labor que ha venido cumpliendo TVN Canal 9, es el principal medio de comunicación que tenemos en el norte del país y obviamente es un medio que está cumpliendo con la ley orgánica de comunicación. Es fundamental que conozcamos con transparencia que están haciendo los medios públicos, los medios privados y que no solo eso, se informe económicamente, sino también se interactúe, que podemos preguntar, que podemos cuestionar. Yo creo que los medios de comunicación, en este caso TVNorte, es uno de los esenciales acá en el norte del país. Yo creo que la cobertura, ustedes están por más demasiado atendiendo a todos los sectores. TVN Canal ha estado junto, compartiendo con la ciudadanía en todos los espacios del norte del país, no solo de Imbabura, sino también de Carchi, en los diferentes segmentos, principalmente en lo que nos concierne con nosotros en las noticias. Con cámaras de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.